Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Universidad José Martí con el maestro Luis Chapula y la alumna Nathalie Andrade. Pues que nos platiques, maestro, ¿cómo es la preparatoria José Martí? ¿Cómo se manejan en cuestión de horarios? ¿Qué días se maneja? Claro, muy buenos días. Agradecerte primero que nada la invitación de poder tener este espacio para comunicar un poquito lo que es la preparatoria de la Universidad José Martí. Bueno, la preparatoria en la universidad es una preparatoria totalmente humanista. Nosotros nos adaptamos a todas aquellas necesidades de los estudiantes y bajo esa estructura nosotros hacemos nuestros planes y programas. Planes y programas diferentes a otras instituciones universitarias también de media superior donde incursionamos materias como programación neurolingüística, diseño visual y oral, diseño radiofónico, literatura, derecho y entre otras materias que pues hacen diferente nuestro plan o nuestros programas de estudio. Nuestro proceso de admisión arrancó para este nuevo inicio de cuatrimestre el 4 de abril y se termina en este 20 de agosto. ¿Verdad? Los alumnos, bueno, tienen todavía este periodo de lo que resta de este mes de julio iniciando agosto pues para poder venir a inscribirse a lo que es la preparatoria. Y pues obviamente invitarlos a que asistan y conozcan las instalaciones de la universidad. Los horarios que se maneja especialmente por los días sábados, ¿no? Este, ¿qué horario se maneja? Y pues a decirlo, ¿no? Hay límite de edad para estudiar el bachillerato. No, realmente con nosotros no existe un límite de edad. La apertura está para toda la comunidad colimense que quiera seguir estudiando, que haya o que quiera retomar incluso sus estudios. Es bien importante hacer hincapié que pues nuestros horarios son semiescolarizados. Los sábados lo estamos manejando de manera de 8 de la mañana a 2 de la tarde, manejando dos módulos. Este, también tenemos de lunes a viernes igual de 7 a 10 y de 11 a 2, este, igual con esa misma cantidad de módulos. Y pues sí, como lo comentaba, nosotros no tenemos un límite de edad. Pues, Natalia, que nos platiques, ¿cómo se siente estudiar el bachillerato en José Martín? Se siente muy bien, la verdad. Esta preparatoria fue lo primero que me llamó la atención porque ya nos habían traído aquí en una excursión. de mi secundaria. Y en cuanto vi las instalaciones y el programa de estudios que tenían, dije, no, tengo que entrar aquí, necesito entrar aquí. Pues que nos platiques, ¿cómo sientes las clases, cómo son y cuáles son tus materias favoritas? Son muy relajadas, la verdad, porque varios de los maestros nos ayudan en cualquier situación que tengamos. Como estamos ahorita en horario sabatino, bueno, yo estoy en horario sabatino, cada vez me dan dos clases. Y estas dos clases nos dan trabajos para la semana, pero en sí las materias son muy relajadas, la verdad. Y de materias favoritas, ahorita estamos viendo una materia que me gusta, que me llama la atención y se llama diseño audiovisual. Precisamente a veces lo que te ayuda a elegir la escuela es la relación maestro-alumno. ¿Cómo es esa relación? Es muy buena, la verdad, parece como que si estuviéramos en familia, porque te tratan muy bien. Es un trato muy especial que te brindan los maestros, porque si tienes ayuda, o bueno, si quieres ayuda ellos te la brindan, o si tienes problemas ellos te la dan y te resuelven todos tus dudas que tengas. Así que, está muy bien. Este, pues, maestro, que nos diga, las personas que están interesadas en inscribirse, ¿dónde lo pueden hacer y qué teléfonos en redes sociales? Sí, a través de nuestras redes sociales, en la página de la Universidad José Martín pueden entrar y ahí van a encontrar todo nuestro proceso de admisión. Este, también en lo que es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, incluso, que ya se hizo muy boom en la parte de esta de red social. Y, pues, lo preferente para nosotros es que vengan a las instalaciones, las conozcan, conozcan lo que es el campus, conozcan, pues, ahora sí que lo que son laboratorios, este, el campo de humor, las canchas, toda esta parte, pues, que también va a ser parte de cuando se integran a la preparatoria. Entonces, pues, invitarlos que, aparte de esta manera virtual que pueden inscribirse, pues, vengan de manera presencial a conocerlos. Este, pues, por último, Nathalie, ¿dónde un mensaje final que tengas para estas personas que estén indecisas de inscribirse a alguna escuela? ¿Por qué el José Martín? El sentido humanista que tiene esta escuela es una... muy especial. La verdad es que los planes de estudio, las instalaciones, los maestros, las clases, todo esto es muy bueno. El sistema en sí es muy bueno. Entonces, los invito a todos y a todas para que se den tan siquiera una vuelta por las instalaciones, porque la verdad que sí vale la pena venir a ver. Y, maestro, pues, también algún mensaje final que tengas. Sí, también invitarlos a que se vengan a inscribir, a que vengan a conocer la universidad, a que vengan a probar nuestros planes y programas de estudios que realmente son interesantes. Como lo decía al inicio, ¿no? Nos hace interesantes nuestros programas porque son diferentes a otras instituciones, a otras universidades en media superior. Son materias que, bueno, básicamente, pues, te dan alguna idea, alguna noción de lo que vas a hacer como profesionista. Hay quienes podrán irse por la parte de la comunicación. Tenemos materias como ciencias de la comunicación. Hay quienes van a querer ser abogados. Bueno, está la materia de derecho también, ¿no? Y así sucesivamente, pues, materias que tratamos de que se incursionen a la realidad de hoy en día. Entonces, pues, invitarlos a que vengan. Todavía está el proceso abierto para que, pues, se inscriban. No hay límite de edad. El promedio, pues, básicamente nosotros no estamos pidiendo un promedio, nada más que traigan su certificado de secundaria. Si no tienen todavía su certificado de secundaria, es importante mencionar que, bueno, en la secundaria les dan un, pues, así que un certificado parcial donde viene ahí su promedio, más o menos lo que están sacando, para que puedan venir a presentarlo aquí a la universidad. Y sin ningún problema, eso se lo recibimos para que puedan entrar a lo que es por el momento al proceso de admisión. Pues, muchas gracias, maestro. A ustedes.